¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas Y a mí me importa un bledo, ¿qué más me da? Si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Quizá la culpa es mía, por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis convicciones, reposaré en mis posiciones Mi destino es el que yo decido, el que yo huelo ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga?